Buenas tardes Juliana. Buenas tardes Luis. Juliana, ¿sabes para qué se crean las entidades públicas? Sí Luis, para cumplir funciones administrativas, comerciales o industriales y lograr propósitos de Estado que siempre están orientados a satisfacer las necesidades y demandas sociales basadas en un modelo de gestión orientado a resultados. Muy bien Juliana, veo que lo tienes muy claro y para lograr tan importante misión, ¿cuál será la hoja de ruta, el mapa de proceso o el modelo a seguir al interior de cada entidad? Mira Luis, pueden existir diferentes maneras o estrategias para lograrlo. Una de ellas es a través del modelo integrado de planeación y gestión conocido como el MIPG. ¿Y qué es el MIPG, Daniela? Luis, el modelo integrado de planeación y gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio. El MIPG es un modelo de gestión orientado a resultados y su principal propósito es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones para que las prácticas y procesos que adelantan conviertan insumos en resultados reflejados en el nivel de satisfacción de los ciudadanos con la oferta de bienes y servicios a cargo del Estado. Esto solo se logra con resultados que satisfagan equitativamente las necesidades ciudadanas, procurando mayor eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño, tarea que le corresponde a MIPG. MIPG es en sí mismo un modelo de gestión de calidad, ya que se fundamenta en generar resultados que satisfagan las necesidades y atiendan los problemas de los ciudadanos. Es en torno a estos resultados que deben girar todas sus actuaciones y decisiones. ¿Y qué es el MIPG? Luis, el modelo integrado de planeación y gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. El MIPG es un modelo de gestión orientado a resultados y su principal propósito es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, para que las prácticas y procesos que adelantan conviertan insumos en resultados, reflejados en el nivel de satisfacción de los ciudadanos con la oferta de bienes y servicios a cargo del Estado. Esto solo se logra con resultados que satisfagan equitativamente las necesidades ciudadanas, procurando mayor eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño, tarea que le corresponde a MIPG. MIPG es en sí mismo un modelo de gestión de calidad, ya que se fundamenta en generar resultados que satisfagan las necesidades y atiendan los problemas de los ciudadanos. Es en torno a estos resultados que deben girar todas sus actuaciones y decisiones. Juliana, cuéntame a grosso modo la esencia misma del modelo. Mira Luis, el modelo establece dos sistemas que son el sistema de gestión y el sistema de control interno. El sistema de gestión integra a su vez los sistemas de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de la calidad, con sus políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad y la integridad. Teniendo claro entonces lo de los sistemas MIPG, ahora la pregunta Juliana es, ¿cómo funciona el modelo? El MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones, que funcionan de manera articulada e intercomunicada y que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional y que se denominan 1. Talento humano, 2. Direccionamiento estratégico y planeación, 3. Gestión con valores para resultados, 4. Evaluación de resultados, 5. Información y comunicación, 6. Gestión del conocimiento y 7. Control interno. Estas dimensiones recogen los aspectos más importantes de las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados. Esto es, una gestión y un desempeño institucional que generan valor público. ¿Y cuáles son los beneficios que se espera con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del MIPG? Los beneficios se pueden resumir en mayor productividad organizacional, entidades públicas inteligentes, ágiles, flexibles y transparentes, mayor bienestar social, servidores íntegros y ciudadanos corresponsables. MIPG refleja el compromiso que deben tener todos los servidores públicos con los ciudadanos. Si todos los servidores se comprometen a que el Estado invierta menos recursos en su gestión interna, superando los estándares de eficiencia, se podrán dedicar más esfuerzos a satisfacer las solicitudes de la ciudadanía. Este es el mensaje que persigue el MIPG. Todos estos esfuerzos administrativos valen solo si terminan teniendo impacto donde más importa. Mejor calidad y cubrimiento de los servicios del Estado. Si se sigue mejorando en esta materia, cada peso de los impuestos de los ciudadanos producirá un retorno más valioso para todos. Esa es la apuesta del modelo. ¿Y cómo se miden los resultados de la gestión? La medición de los resultados de la gestión se hace a través de un indicador denominado Medición del Desempeño Institucional MDI. El instrumento empleado para recolectar la información para la medición del desempeño institucional es el formulario único de reporte y avance de gestión FURAG, integrado por un cuestionario autodiligenciable alojado en un aplicativo en línea, habilitado anualmente para la recolección de datos. Juliana, hagamos énfasis en las tres primeras dimensiones. Claro, Luis. La primera dimensión, talento humano, con esta dimensión se logra cumplir con el objetivo central de MIPG, fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas. La segunda dimensión, direccionamiento estratégico y planeación, tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita definir la ruta estratégica, que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, así como fortalecer su confianza y legitimidad, focalizando sus procesos y el uso de sus recursos. Con esta dimensión se logra cumplir el objetivo de MIPG, agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. La tercera dimensión, gestión con valores para resultados, el propósito de esta dimensión es permitirle a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Seguiremos conociendo y profundizando más sobre el modelo. Muchas gracias Juliana. Claro que sí Luis. Existen manuales, documentos y tutoriales sobre el tema que son públicos y se encuentran dispuestos en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. Mil gracias Juliana. Que tengas una excelente semana. Gracias.